Bueno amigos otra maquinita que vamos a probar en el canal portadora plasma femto conocía esta marca pero no he tenido la oportunidad todavía de probar ninguna de las máquinas así que bueno vamos a desarmar a ver cómo viene y le vamos a dar una prueba y como siempre les comento qué tal me parece para que tengan en cuenta si tienen que comprar o sacar una deducción después de qué tal anda la máquina así que me gusta mucho fíjense que ya tiene la trampa de agua incluida en el plasma como parte de la máquina porque eso es muy importante para que el plasma funcione bien que el aire venga bien seco bien limpio este ya lo tiene incluido en la en la máquina eso me gustó mucho vieron el estuche citó que viene la torcha y todo así que ahora vamos a retirar y vamos a armar vieron trae varios consumibles de repuesto trae las abrazaderas todo lo que me gusta de este de estos consumibles que van a rosca fíjense que se cambia a rosca otro modelo que he probado de otras marcas son calzables con un resorte estos son a rosca después a la bus a toda rosca así que bueno vamos a ir armando y probar ahí ya tenemos conectado el aire gente ahí tuvimos que hacer una manguerita con acople rápido porque no lo traía eso sí lo tenemos para nosotros derecho a la trampa de agua y ya tenemos el reloj acá tenemos un poquito más de 4 kilos 5 kilos lo indicado en el otro plasma que tengo yo por lo menos son 4 kilos vamos a probar en este ver qué tal ahora vamos a conectar la energía eléctrica y probamos estamos casi van a probar ahí conectamos lo que tuvimos que hacer que no es lo correcto pero lo hicimos porque bueno no tenemos el atador tiene ficha de industria tiene un poco más grande le gastamos un poquito de la patita de tierra y fíjense que acá tiene una puesta a tierra es aconsejable que usted lo armen y lo dejen en un lugar fijo le pongan la puesta a tierra y por cualquier cosa vamos a aprender a ver qué hace ahí está en marcha tenemos regulación digital acá el amperaje tenemos 2t y 4t que ahora les voy a mostrar qué es la función pos barrido de aire prueba de aire si se dan cuenta ahí está y bueno vieron cómo se conecta acá la masa acá la torcha vamos a poner una chapita de 316 para arrancar y probamos ahí tiene indicador de temperatura por si sobrecalienta muy completito está la verdad que me gusta me gusta el plasma el blaster 50 de femto ahí tenemos para la primera prueba una chapa de un octavo son 3,2 milímetros regulamos 29 amperes le dimos poca barrido de aire después pos gas y 5 kilos más o menos presión de aire vamos a probar a ver qué hace ahí le faltó un poco de potencia no lo ha terminado de cortar vamos a darle un poquito más de potencia ahí subimos a 36 amper porque le faltó un poco vamos a probar a ver qué hace vamos a probar a ver qué hace perfecto otra cosita muy útil fíjense que tiene protector la torcha por si la dejan la apoyan no se activa no se activa ahí cortamos alcanza a la vez 36 amperes y acá regulamos el amperaje está en la mitad casi cortamos chapa de 3 supuestamente corta hasta 15 y operable aceptable 10 milímetros vamos a probar este regula el tiempo de discusión de aire que queda para después vamos a ver si anda 2T y 4T que es la función 2T y 4T que ustedes la pueden ver en una TIC es cuando usted aprieta el gatillo y sigue sola hasta que aprieten de nuevo para cortar o 4T tienen que tener apretado vamos a probar si funciona ahí pusimos la opción 4T fíjense que acá apretamos y tenemos que volver a apretar para que corte ¿ven? apretamos para empezar y para que corte volvemos a apretar ahí está ahí tenemos una chapa de 10 milímetros vamos a probar le subimos el amperaje vamos a probar en 2T que me resulta más fácil porque yo estoy acostumbrado a cortar y que se trate que la torcha no quede abajo de la chispa porque pueden quemar los cables vamos a probar a ver que hace con 10 milímetros ah 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 si ah Y ya está. ahí estamos cortando 10 milímetros al máximo regulado a 50 amperes la verdad que no es tan limpio el corte pero lo corta y lo corta siempre recuerden si ustedes van a usar una guía cada una regla tiene que ser de madera un material que no sea conductor para que no le lleve el arco del plasma yo lo hago a pulso que bueno tengo bastante pulso después tengo que emprolijar esta pieza pero tengan cuidado con eso cortarlo lo corta pero le cuesta 10 milímetros estamos hablando de una barbaridad o sea fíjense en el espesor de la chapa fíjense en 10 milímetros le falta le falta la mano del cortador también porque miren acá ahí cortó mejor obviamente se puede mejorar pero ahora vamos a probar 6 milímetros y yo creo que más que sobrado es un plasma chico no es para tampoco grandes cosas pero yo creo que con esto más que suficiente vamos a probar un pedacito de chapa a un cuarto para que vean que está sobrado bueno gente no mucho más vieron que lo probamos con 3 milímetros 6 milímetros 10 milímetros la verdad que me gustó mucho el blaster 50 de la línea de la marca femto muy linda la opción 2t y 4t para dejar el gatillo libre y cortar más cómodo así que bueno otra máquina que pasa por el canal espero les guste recomendable a mí a mi entender recomendable para cosas chicas pero bueno si cortan 6 milímetros así fácil como lo cortó más que suficiente me gustó mucho el sistema la de la torcha el protector acá los consumibles que son cambiable de rosca ahí se gastaron bastantes pero bueno hay que probar la durabilidad viene con varios juegos de repuesto y lo repito la la trampa de agua incluida en el equipo me gusta mucho así que bueno gente espero que les guste y bueno femto a ver si se copa con el canal estamos abiertos auspiciante saludos nos vemos en el próximo vídeo